E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. Priority Cargo, nuestra prioridad es su carga. Vender tu casa o comprar una nueva en Miami. En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Hola mundo, nosotros hoy teníamos una sorpresa porque no íbamos a empezar de la misma forma en la que lo hacemos cada día. Pero bueno, no nos salió el, digamos, el truco. Pero aquí tenemos, sin truco, en persona, para nuestra fortuna, ya no a través de las redes sociales o a través de la tecnología, sino en vivo, aquí en EBT de Miami, en Aló Buenas Noches, al embajador Diego Garria. ¿Cómo está embajador? Hola mundo, aquí está Carla. Hola mundo, aquí les presento al embajador que además ha estado con nosotros varias veces, pero es que no es lo mismo, embajador, ya nos hacía falta el encuentro. La última vez fue en Venezuela realmente. Es verdad, es verdad. Y en un programa en el que le decíamos que usted era un apocalíptico, un fatalista radical, que además que era un exagerado al irse para allá, para La Haya, en ese momento a denunciar a Hugo Chávez. Y perseguir, decía Kiko, ¿cómo es posible que haya perseguido a Chávez cuando él luego va a regresar a la oposición? Y yo le decía, no, no es venganza, no es retaliación, es justicia. Es justicia. Pero bueno, no es que no le creíamos, sino que en ese momento es que todos tenemos una gran culpa, todos tenemos una gran responsabilidad. No me refiero a quienes han sido coherentes en estos 20 años, sino a quienes todavía nos costó a uno votando por Hugo Chávez jamás, a uno acompañando a este régimen, dictadura, pero al no querer identificarlo, aceptar desde el primer día lo que todos sospechábamos y todos ustedes nos decían. Es una reacción humana a que las cosas que lo alteran tratan de ignorarlo. Y yo era el que los alteraba, los ponía nerviosos. Total. Y yo una vez te dije, si tú vas al médico y con una enfermedad o un familiar tuyo, tú no le dices al médico, no me digas lo que me altere, sino que tengo para curarme. Pero para eso tú tienes que sentir al país como tu familia. Si no sientes al país como tu familia, no puedes reaccionar de la misma manera. ¿Será que...? Ay, pero entonces me siento peor, embajador. Pues mira... Peor, me siento. No, no, porque yo por supuesto no me refería a ti, sino al mundo. Al mundo. Eso es contigo, mundo. Pero embajador, fíjese que hay una cosa que me tiene confundida, entrando en materia sobre lo que ha pasado en el tiempo reciente. Hay algo que me tiene un poco confundida. Y es esta decisión del asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, el señor Bolton, de, digamos, descalificar a la Corte Penal Internacional, porque aparentemente la Corte quiere investigar si Estados Unidos tiene, cometió, pues, algunos excesos o crímenes de guerra en esta actuación en Afganistán. La reacción de Bolton me sorprendió y además me preocupó, porque usted, desde hace muchos años, y ahora el propio Luis Almagro, ahora la propia fiscal Luisa Ortega, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, están intentando que la Corte Penal acuse a Nicolás Maduro de siete crímenes de lesa humanidad. Si Estados Unidos le quita crédito a esta institución del Estatuto de Roma, ¿de qué manera nos perjudica a nosotros? Yo creo que eso debe haber sorprendido hasta el presidente Trump. ¿Verdad? Yo nunca he visto una declaración más irresponsable. Imagínate, el tipo dice, actuaremos contra el tribunal, contra los integrantes del tribunal, contra sus familiares. Una cosa realmente que la pregunta que le han hecho varios analistas norteamericanos, ¿y con qué autoridad usted piensa hacer eso? ¿Quién le ha dado autoridad a los Estados Unidos para proceder contra la Corte Penal Internacional? ¿De dónde ha sacado usted eso? Incluso cuando interpelaron al representante del Departamento de Estado sobre las declaraciones, no hallaba qué decir, decía, pregúntele, aquí yo conozco bien a Bolton, pregúntele más a Bolton, porque realmente yo creo que fue una declaración horrible, que no representa para mí la posición de los Estados Unidos. Que por supuesto no han firmado el Tratado de Roma, porque ellos tienen soldados en todos los lugares del mundo, esa es la verdad. Entonces temen que los estén demandando en 15 o 20 lugares. Es muy distinto a los demás países que simplemente los lleva a la corte porque abusan de su gente, que es una cosa distinta. Es verdad. Ahora, Estados Unidos si tiene soldados en todas partes del mundo, ¿va a tener soldados en Venezuela también? Tienen 86 países, la gente no lo sabe, tienen 86 países, o hay fuerzas militares o de inteligencia. Tú sabes que ya no hay necesidad de poner botas, como dirías tú, un degrado. In situ. O in situ, no hay necesidad, porque ahora las guerras son de otro tipo, son las guerras cibernéticas. A mí me risa cuando este tarado de Maduro saca tanques y unos fusilitos. Si la guerra ahora es que le paralizan a uno de los aviones en tierra, al sistema de comunicaciones, y queda totalmente paralizado el país, sin que haya herido una sola persona. Y eso es una disuasión muy fuerte. O sea, estos están peleando una guerra casi de la independencia, cuando los otros, en todo caso, hacen otro tipo de intervención. ¿Por qué Maduro pudo viajar a China? Yo entiendo que todavía no se ha desarrollado la investigación en la corte, ni siquiera han abierto todavía el expediente. Pero digamos, la fiscal dice que lo condenaron a 18 años, que van a pedir a la Interpol una orden de captura formal internacional. Y es evidente que el venezolano que está en emergencia para que esto se solucione, todos lo estamos, pero imagina el que está en Venezuela pasando hambre, necesidad e incluso prefiriendo caminar cuatro días sin saber a dónde va a llegar y cuál va a ser su destino, que vivir con el monstruo. Entonces, claro, todo esto se entiende. Cada vez que el mundo se reúne, ahora que vamos a ir a la ONU, ahora que venimos de la OEA, el venezolano dice, ahora sí, ya lo van a buscar, ya se lo van a llevar de aquí, ya lo van a capturar. Entonces, no entienden cómo Maduro, el ilegítimo Maduro, puede viajar a China. Bueno, como tú te llamabas, China es un aliado estratégico hoy en día de Venezuela, pero fíjate que Maduro, el vuelo, ¿dónde aterriza? En Algeria. Porque los ajerinos, es un tipo de gobierno que no van a actuar contra él. De hecho, no hay ninguna acción prevista contra él todavía, habrán muchas en el futuro. Pero él, como dice, el que la hace, la teme, tampoco va a ir a la Asamblea de Nueva York. Va a ir de él, sí, ¿verdad? Ya está confirmadísimo. Yo no sé qué irá, pero él no va, porque teme que de repente le suceda algo, el que la hace, la teme. ¿Y por qué le, perdones que lo interrumpa, por qué le podría suceder algo si todavía no hay una orden contra él? No le puede suceder nada. Ah, por eso. Pero el teme, pero, te repito, él dice, y si cambian la política mientras yo llegue allá e inventan algún recurso, me agarran por la convención de Palermo, el que la hace, la teme. Un criminal, de la dimensión de él, porque si alguien conoce bien la dimensión de los crímenes que ha cometido, es él. Y él sabe por cuál arista de los crímenes que he cometido me han agarrado que todavía no me han dicho. Exacto. Bueno, le pregunto, digamos que esta posición de Bolton no es la posición de Estados Unidos. Yo creo que no. Digamos que procede en este pool de países latinoamericanos terminar de empujar la solicitud de investigación en la Corte Penal Internacional, porque eso se supone que era lo que estaba esperando Luis Almagro. Ya introdujimos el informe, se lo presentamos a la Corte Penal, pero necesitamos apoyo. Que mandatarios en ejercicio digan, sí, hay que investigarlo. Paraguay ha dicho que está dispuesta, el propio Duque. Argentina. Argentina, es decir, hay varias naciones que lo harían. Canadá. Canadá y creo que Perú también. Paraguay. ¿Qué pasa si eso ocurre y se concreta, se materializa? Bueno, teóricamente, la fiscal no está obligada a hacer nada que ella no quiera hacer, porque de hecho, cuando diseñamos el Estatuto de Roma, queremos que el fiscal fuese casi absolutamente independiente, de que no fuera politizado, con lo cual le da una gran autoridad a la fiscal. Pero el hecho de que se presenten, como yo creo que será cinco, seis o siete gobiernos, le hace muy difícil a la señora Betsuda, la fiscal de la Corte, no activar la investigación. Yo creo que eso va a ser imposible. Hay un comité ejecutivo de los representantes ante el Estatuto que lo preside Holanda hoy en día y son un grupo de embajadores. Esa vía es a la que se va a atender. A mí me ha dicho el secretario Almagro que evidentemente no es que lo van a enviar por correo esta denuncia, sino que van a ir los representantes de esos países, no solo a la Corte Penal, sino al Parlamento Europeo, a la Comunidad Europea y a algunos de los países europeos que tienen gravitación. ¿No te dirías al final que todas estas Cortes son políticas? Y tiene el Tribunal al final, sus representantes se comportan políticamente, no son jurídicamente puros ni nada que se le parezca. Claro que no. El recibimiento a Michael Moreno justamente allí, hay quienes dicen, se lo preguntaban creo que a Luis Almagro, bueno, si él viene para acá yo lo recibo, pero eso no significa que yo lo reconozca. Digamos, el mundo, ¿qué es preferible? Porque entonces tenemos allí como una dualidad en la reacción contra Nicolás Maduro. Es un ilegítimo, pero al mismo tiempo Latinoamérica no lo ha sancionado de manera contundente. Brasil, el embajador de Brasil me dijo en la OEA que ellos no iban a sancionar a funcionarios del régimen venezolano, por ejemplo, en Colombia sí en el Congreso estarían por investigar a 88, a los más, a todos, los incluyeron a todos, es lo cierto. Pero uno se pregunta, ¿la OEA saca a los embajadores de Venezuela? ¿Les impide a ellos estar en esos países o es mejor vigilarlo de cerca? Luego de esta pausa, el embajador Diego Arria con nosotros aquí en Aló Buenas Noches, no se lo pierda. Buenas noches.